Tal y como ha hecho el secretario general del Partido Regionalista, trasladando en nombre de todos los cántabros nuestro dolor, nuestro pesar, nuestras condolencias por la pérdida de vidas humanas, por los estragos que está causando la dana en nuestro país, muy especialmente Castilla-La Mancha, muy especialmente en esa querida comunidad valenciana también. Bien, ante un desastre de estas dimensiones y en un momento como este, pues solamente podemos hacer llegar, en primer lugar, nuestro afecto y nuestra solidaridad a los afectados. Después, como no, nuestro apoyo a la extraordinaria labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de todos los dispositivos de intervención en esta emergencia y, por supuesto, también poner a disposición de las comunidades autónomas, todos nuestros medios, nuestras capacidades y recursos humanos y materiales que sientan que estamos a su lado y decirles que, siguiendo el criterio de máxima coordinación, Cantabria ha ofrecido a través del Ministerio del Interior los servicios aéreos del equipo de intervención del helicóptero, el de la búsqueda con drones y también del equipo de búsqueda y rescate en aguas bravas, que se irán ajustando o adecuando a los requerimientos y a las necesidades de cada momento en función de la evolución de esta situación.